Este no fue un partido más para los equipos Xolo Cerradura y Furia RS, que participan dentro de la Liga Primera División Amateur de Saltillo en la categoría segunda especial, ya que ambas escuadras llegaron invictas a este encuentro y se jugarían el todo por el todo para quedarse en el primer sitio de la tabla general. La cancha pactada para este duelo fueron los Campos Pereira, donde luego de realizar el protocolo inicial arrancaron las acciones. Apenas habían transcurrido 5 minutos de juego y Guadalupe del club Furia RS marcó el primero de la tarde. Minutos después, la misma Furia marcó el segundo gol. Francisco Soto, director técnico de Xolo Cerradura, realizó algunos ajustes que a la postre le dieron el empate justo antes de finalizar la primera mitad, con anotaciones de Jesús Esquivel y Alejandro García. Ya para la segunda mitad, Furia RS logró poner el marcador 4 goles por 2 y llevarse así los tres puntos de esta jornada, ubicándose en el primer lugar de la tabla como líder invicto del torneo, mientras que Xolo Cerradura pierde el invicto así como lugares en la tabla general, cayendo hasta el cuarto sitio. Cabe mencionar que a los Xolos les quedan dos partidos pendientes, que les podrían ayudar para escalar algunos lugares en el grupo antes de entrar a la fase de Liguilla. Con imágenes e información para RSG Deportes, David Fuentes.